Una pregunta, ¿hay un golpe de Estado en España? La mayoría de los jueces conservadores y progresistas han hablado contra el gobierno y han dicho que la ley de amnistía es una ley inconstitucional, que significa la abolición del Estado de Derecho, que es el inicio del fin de la democracia y que supone la supresión del poder judicial. Nunca los jueces, los abogados del Estado, los diplomáticos hablaron todos diciendo lo mismo y nunca antes se había hecho una ley que solo tenía un fin, era la investidura del gobierno, una ley que a cambio de la investidura lo que hace es poner en la calle a los delincuentes condenados. La izquierda italiana ha dicho que usted no tenía que estar aquí por lo que ha dicho sobre Sánchez, que el pueblo lo colgará por los pies. Es una gran manipulación de la izquierda mediática española y imagino que también de la izquierda aquí, estamos acostumbrados a eso. Yo no he expresado un deseo, mi deseo es que el señor Sánchez tenga un juicio justo, un juicio por traición y por corrupción y que sea juzgado por jueces y fiscales independientes. Una pregunta, Meloni no tiene que hablar con Sánchez, son dos primeros ministros, ¿no? Yo creo que las relaciones entre países han de salvaguardarse independientemente de que estén gobernados por gentes muy diferentes. ¿Usted y la señora Meloni van a gobernar la Europa después de la elección europea? Bueno, no vaya tan deprisa, no vaya tan deprisa. Yo creo que ya se verá, pero esperamos un gran resultado en las elecciones europeas. Gracias.